Leonardo Silva Revisorio 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 Tengo cuatro hijos mexicanos, por cuestiones familiares, o sea, mi esposa, nos volvimos a Argentina y fue un cambio fenomenal para mí, porque yo había vivido en Buenos Aires, viví en Italia, en Bolonia, viví en Chile, donde tengo a unos grandes amigos que nos quieren mucho en Chile, viví en Perú, viví en España y en México un montón de tiempo. Y siempre en ciudades grandes. Y nunca en mi vida había vivido en una ciudad pequeña. Y cuando les digo una ciudad pequeña, es una ciudad de 500.000 habitantes en una provincia que es el doble del tamaño de Portugal. El cambio cultural, o sea, el primer año estuve realmente shockeado. La cultura que se vive en esos lugares es totalmente distinta. Y el cambio fue enorme en todo sentido. No solo desde el punto de vista, digamos, de la logística de moverse en una ciudad así, de las distancias, de los amigos, sino también de la forma de pensar. Desde los 15 años, a los 15 años hice mi primer emprendimiento, que los que son de mi generación tal vez se acuerdan de la sigla BBS, o Bulletin Board System. ¿Alguno se acuerda de eso? Levanten la mano. Bueno, era la previa de Internet. Cuando había que llamar a un teléfono, las páginas eran un teléfono. Y después, bueno, creé varios emprendimientos. Entonces, bueno, con ese ojo empecé a ver la realidad de este lugar a donde me había mudado. Y empecé a encontrar similitudes de otras cosas que había visto en Latinoamérica. Antes yo había tenido una empresa editorial, con oficinas en Chile, en Bolivia, bueno, en toda Latinoamérica, de recursos humanos. Y empecé a ver similitudes. Y como buen emprendedor, empezamos a ver las cuestiones como oportunidades. Y empecé a pensar por qué en un lugar, como este lugar que se llama Salta, que es perteneciente a una región que se llama NOA, el noroeste argentino, que tiene el tamaño de Gran Bretaña, que tiene las mayores reservas del mundo de litio, que todos hoy usamos litio en los celulares, en los autos que ya empiezan a ser eléctricos, que tiene reserva de gas, reserva de petróleo, que tiene cobre, que tiene boro, que tiene uranio, que tiene una industria agropecuaria fuertísima. ¿Cómo sigue siendo un lugar que vive como se vivía hace 100 años? Y no les miento, la economía, la realidad de ese lugar es la misma de hace 100 años. Lo único que cambió fue que los dueños son ahora la cuarta o quinta generación. Pero la forma de producir en los modelos de negocios son los mismos de hace 100 años. Sacar el producto de la tierra, vendérselo a un copiador y se acabó. Son muy buenos y esto lo podemos ver aquí en México, en Chiapas, lo podemos ver en Campeche, lo podemos ver en Mérida, lo podemos ver en un montón de lugares. Lo he visto en Perú, lo he visto en Chile, que recorrí por suerte todo Chile. Y le voy a tirar un centro acá a mi amigo, la ciudad de Pucón que me encantó, el sur de Chile tienen que visitarlo. Latinoamérica es una de las zonas más ricas del mundo. Y la pregunta que me acuerdo me hacían en España era... No, mejor no los invito. Me decían, ¿cómo puede ser que tienen tanto y estén como están? Esto es Latinoamérica desde el espacio, de noche. La saqué la foto hace poco. Y acá es donde quiero dejarles, aunque sea un concepto. Cuando estamos acá hablando de Startup México y nos llenamos el pecho con el tema de la tecnología y hablamos de todas las herramientas, los ecosistemas que estamos hablando son esas lucecitas que están prendidas en Latinoamérica. Pero Latinoamérica es todo, es todo eso. Y somos una de las regiones más ricas en recursos naturales de todo tipo del planeta. Tenemos la mayor biodiversidad. Entre Chile, Argentina y Bolivia tenemos la mayor reserva mundial de litio. Somos la segunda reserva mundial de petróleo y de gas. Ni que hablar de productos agropecuarios. Y tenemos casi 200 millones de pobres. 200 millones de personas que no comen la dieta mínima en Latinoamérica. Que no se alimentan, que no tienen agua, que no tienen vivienda. A mí me encantan las soluciones de crear el nuevo unicornio, el nuevo Uber. Me encanta. Les quiero dejar el mensaje que cuando se sientan que faltan ideas, que necesitamos inventar algo totalmente nuevo, porque pensamos en Silicon Valley, que ya está todo y que están todos los cerebros funcionando al máximo. En Latinoamérica tenemos todavía 200 millones de personas que las tenemos que meter en el sistema. Y que necesitan de todo. Y es muy importante también entender y ser conscientes del lugar en donde vivimos. Cuando hace poco recorrí con mis hijos, hicimos un viaje así de fin de semana, y dijimos, bueno, vamos de Salta a Catamarca, que es una ciudad que está ahí cerca. Cerca son 10 horas de viaje en auto. Y hice 400 kilómetros de una carretera de olivares. Yo no sé si entienden la dimensión de lo que es 400, o sea, ¿qué es? Madrid, Barca... Toda la carretera es llena de olivares. Y está esa carretera nada más. No le gusta la presentación. Bueno. Poner ahí, o por ejemplo, en esos lugares, decimos, no, ya está todo inventado. Bueno, en esta región que yo les hablo, hoy están entrando todas las grandes mineras. Y sobre todo las que tienen asociación con empresas automotrices. ¿Por qué? Porque están pensando en los autos del futuro que van a ser eléctricos. Pero poner ahí un campo minero, no es lo mismo que plantarlo acá en Cuernavaca, o donde tengamos carreteras, tenemos internet, tenemos todo. Hay un campo minero que está a 5.000 metros de altura, no les llega la electricidad, no les llega internet, no les llega agua. Y ahí es donde se necesitan emprendedores ingeniosos. Hubo uno que inventó una empresa ahí, bueno, creó una empresa, la internet satelital, y gracias a ese emprendedor, se pudieron seguir instalando empresas mineras en la región. Pero vamos un poquito más allá. El litio en esa región está a 30 centímetros del suelo. O sea, casi no hay esfuerzo para sacarlo. Y es con un grado de pureza enorme. La tonelada de litio cuesta 1.200 dólares. Una batería de celular no debe llevar más de 10 gramos de litio. ¿Cuánto cuesta una batería? 15 dólares, 10 dólares. Entonces, seguimos exportando. Un container puede llevar 2 toneladas de litio. 2.400 dólares. Imagínense un container con 100.000 baterías de marca Samsung que se produzcan en Latinoamérica y se exporten de ahí. ¿Cuánto vale ese container? 20 millones de dólares. ¿Y por qué no se hace? Porque no hay. Capital humano. No hay inversión. No hay know-how. Y un poco de creatividad. Porque muchos dicen, bueno, pero el gobierno, las trabas. Sí, pero hay formas de ser creativo y buscar la forma, y sobre todo los emprendedores, de crear la forma de atraer capitales y de montar ahí una empresa que pueda sacar desde donde sale el litio llevarse directamente las baterías. Y ni que hablar todas las aplicaciones que podemos generar del litio. Porque también, para los emprendedores que tenemos nuestros ciclos de euforia y de depresión, cuando buscamos capital, tomarse un poquito de litio para mejorar el estado de ánimo también nos vendría bien. Hablemos en perspectiva. Latinoamérica es el 8% del PBI mundial. no nos ahoguemos en un vaso de agua pensando que está todo inventado, que ya está todo hecho, que ya está, las grandes ideas están todas en Estados Unidos. Somos entre todos los países de Latinoamérica, incluido México, que es una gran potencia, el 8% de la economía mundial. Italia es un país que es del tamaño de Baja California, creo, más o menos. Y es el país que tiene más marcas de alimentos del mundo, que ocupa más espacio en las góndolas de los supermercados del mundo. Y nosotros, que tenemos un territorio gigantesco, que podemos producir lo que querramos, no ocupamos más del 1,5% de las góndolas de los supermercados del mundo. Hay mucho por hacer. No es solo el alimento, está la cadena de valor, está la creatividad, está la tecnología. El 49% de nuestras exportaciones son materias primas. De todo tipo. Chile vive del cobre, Argentina vive de la soya, México vive del petróleo, aunque México es uno de los más industrializados. Pero seguimos en ese esquema. ¿Por qué? Y ahí les hablo un poco de la TAM Business School. Entonces, una cosa es acá, en el DF, en Santiago, en Buenos Aires, tenemos escuelas de negocios y universidades como las que fuimos a ver, tenemos estos eventos, tenemos incubadoras, tenemos co-working, tenemos de todo. Pero cuando nos vamos a estos lugares, el emprendedor de ahí, el empresario de ahí, el único ecosistema que tiene, son colegas que están al mismo nivel que él y el contador o el administrador de empresas locales. Por eso, para ellos innovación es cambiar de soya a arándano, de arándano a tabaco y de tabaco a chía. Pero no están diciendo, a ver, les voy a contar un caso real. Hablando con un empresario que va por la quinta generación, estaba muy enojado porque la soya a nivel mundial había bajado el precio, estuvo en los últimos años en un promedio de 500 dólares, de 550, y ahora bajó a 380. Esta empresa factura 100 millones de dólares en soya. y estaba enojadísimo con esta baja que tuvo el precio, con el gobierno argentino porque no devaluaba, entonces no le daban los números. Y mi pregunta inocente fue, oye, haces este negocio hace 100 años, ¿nunca se te ocurrió pensar que el precio de la soya podía bajar? y me dice, sí, lo que pasa que el contador de nuestra empresa, bla, bla, bla. No sé si se dieron cuenta. El contador de nuestra empresa. Digo, ¿cómo el contador? Sí, tenemos un estudio contable que nos asesora y encima trabaja 4 horas por semana con nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Empresa que factura 100 millones de dólares que va por la cuarta o quinta generación, maneja su negocio con un contador que atiende, obviamente, a varios productores de la región y ese es todo el asesoramiento financiero que tiene. Cuando le iba bien, yo lo conozco, compró una empresa de telemarketing, obviamente que le fue mal porque él es productor de soya, compró un hotel en el medio de la nada, compraba camionetas para lucirse en la ciudad cuando le iba bien, hacía viajes con toda la familia donde se gastaba 200 mil dólares para ir a recorrer Europa, pero ahora que le iba mal le echaba la culpa al contador. Tecnológicamente están a la vanguardia, tecnológicamente ya tienen lo que se llama agricultura de precisión, vía satélite saben cuál es la zona donde tienen que echar más fertilizante, las zonas que tienen que aumentar el riesgo, las zonas que tienen que cambiar el tipo de semilla, en ese aspecto es tan bárbaro, pero lo que no tienen es la visión de qué pueden hacer a partir de ese negocio. Y si la tienen, y ahí es donde entra el concepto bien entendido de ecosistema, cuando hablamos de ecosistema emprendedor, es con quién yo puedo discutir mi idea y que me agregue valor. Oye, ¿sabes qué? Estoy pensando en que con esta producción podría crear una planta para procesar la soya y venderle el derivado a la industria cosmética que es con lo que se hacen las cremas. y podría entrar al mercado chino o podría entrar al mercado de la India o podría crear una planta y producir almidones que también sirve para cuatro industrias. Pero, ¿cómo hago para llegar a eso si no tengo con quién hablarlo? Si los asesores que tengo son gente que me puede hablar, no, mira, si la chía este año la soya salió mal, cambiémosnos a, se prevé en poca lluvia, pasémonos a la chía. El ecosistema nos tiene que proveer eso, la capacidad de hacer crecer una idea con gente que me puede llevar a otro nivel. Y ahí estamos solamente hablando de la idea. Y este, por ejemplo, son números exactos. El 90% de las escuelas de negocio están en las ciudades capitales, en Latinoamérica. Y ni hablar del nivel que hay en ese 10% que está en el interior. este es el mapa de dónde están los recursos, de dónde está la riqueza de Latinoamérica. Tenemos reserva de todo. Agua, si ustedes busquen un informe que salió de la Cepal, hace poquito habla de la Latinoamérica 2030, la única región del mundo que tiene el recurso estratégico asegurado es Latinoamérica que es el agua. Con la TAM Business School nosotros queremos ayudar a cumplir este sueño. Que el emprendedor que hoy está aislado, que está en el medio de una zona donde nadie llega, donde no llega, donde no tiene esta posibilidad de estar acá, que todos hicimos muy buenos contactos, conocimos gente que hace cosas súper interesantes, poder ayudar a esos emprendedores, algunos son empresarios muy grandes, a que puedan generar de Latinoamérica una nueva economía. Que, como esta señora que es productora de girasol, acá le dicen girasol, bueno, que pueda producir su línea de cosméticos, porque hoy casi todos los productos que se necesitan para producir eso, los importamos. Mandamos la soya a Estados Unidos o a China y después importamos los derivados. Bueno, nuestro logo es el arbolito de la prosperidad. es poder llevar prosperidad a toda Latinoamérica. Elegimos el árbol de la prosperidad porque nuestro fin último cuando se nos piden en esas rondas de inversiones, bueno, ¿cuál es tu métrica? Es cuántos puestos de trabajo generamos a través del proceso de creación de empresas. Desde la educación y por eso tenemos programas para que nosotros decimos abre cabezas, los llevamos a los emprendedores a Hong Kong, a Londres, a Estados Unidos, donde vean y tengan acceso al conocimiento que tiene el emprendedor de Estados Unidos o el emprendedor europeo que nos corre con mucha ventaja que conozca empresas de primer nivel desde adentro y con eso queremos abrirle la cabeza. El segundo paso que hacemos nosotros es y los invito a todos ustedes a brindar mentoría online a estos emprendedores para que puedan tener esa conversación con gente inteligente, gente que tiene mundo, gente que le puede aportar ideas para generar su plan de negocios en seis meses. Hoy la métrica son dos años. Hoy generar un plan de negocios fuera de una ciudad capital es más de dos años y el 70% no llega a hacerlo. Nuestro árbol de la prosperidad globalizarnos como Latinoamérica la marca Latinoamérica está creciendo el hecho en Latinoamérica es cada vez más creíble y cada vez está más relacionado con la calidad tenemos que desarrollar eso y apoyarlo crear nuevos productos y servicios tenemos todo tenemos desde por ejemplo nuestra empresa no tiene oficina todos nuestros empleados trabajan desde su casa y tenemos empleados en todo el mundo nuestra directora académica está en Londres nuestro CFO está en Dallas nuestros programadores están en Venezuela así estamos dispersos por todo el mundo tenemos que globalizarlos y nosotros tenemos mucho talento mucho talento ahí en Latinoamérica tenemos muy buenos financieros en Chile ahí le estaba diciendo que me ayude a buscar uno en México ni que hablar la calidad de que tenemos aquí para ofrecer al mundo en lo que es servicio ingenieros hemos hablado con la UNAM hay un stock de investigadores impresionante y subutilizados la UNAM tiene más de 20.000 investigadores que no están usando ni el 10% de su capacidad queremos ayudar a profesionalizar el ecosistema de Latinoamérica pero tenemos que pensar en todo Latinoamérica hay un lugar donde nos escucharon hablar de vaca muerta ¿alguien escucha hablar de ese lugar? vaca muerta es un descubrimiento de gas de shale gas hace 5 años y es la segunda reserva mundial de shale gas del mundo pero está donde como decimos en Argentina donde el viento pega la vuelta está lejos de todo bueno hay que llegar hay que llegar a todos lados mi mensaje es ese como emprendedores como inversores tratemos de llegar a todos los rincones de Latinoamérica la riqueza no está solo acá en la ciudad de México o en Buenos Aires necesitamos infraestructura hoy sacar la producción de Salta que es el norte de Argentina llevarla de Salta a Buenos Aires cuesta más caro que llevarla de Buenos Aires a China así que necesitamos grandes inversiones ni que hablar acá cuando hicieron la carretera para los productores de aguacate nuevas oportunidades nuevas oportunidades también de carrera y en ese sentido armamos cinco maestrías en áreas donde tenemos un déficit de mano de obra en Latinoamérica tenemos muy buenos geólogos pero no tenemos gente que sepa del negocio de la minería entonces los traemos de Canadá casi todas las mineras traen a los que saben del negocio del minero de Canadá o de Australia tenemos muchos ingenieros en petróleos pero pocos que conozcan el negocio de la energía y entonces ahí vienen nuestros amigos de Norteamérica o de Inglaterra tenemos una gran capacidad en la parte de producción agropecuaria pero no tenemos conocimiento de cómo introducir de hacer marketing de alimentos ni de cómo abrir mercados que no sean de commodities chau chicos y y en el tema emprendedor tenemos que ayudar a que los emprendedores compitan en las mismas condiciones que un emprendedor de Estados Unidos o de Europa hoy el emprendedor latinoamericano tiene fuentes de financiamiento extremadamente limitadas y extremadamente caras y el mundo está ofreciendo oportunidades de todo tipo como los que vinieron aquí de Canadá hay fondos en Hong Kong hay fondos en China hay fondos en Alemania hay programas de todo tipo que no se están utilizando y están especialmente diseñados para Latinoamérica hay que enseñarle al emprendedor latinoamericano a crecer por inversión y no solamente el modelo que trajeron nuestros antepasados que solo se puede crecer orgánicamente un emprendimiento con inversión puede crecer muchísimo más rápido y ser menos vulnerable que un emprendimiento que crece solo en forma orgánica estas son fotos de programas que hemos hecho en Nueva York en Inglaterra con emprendedores y empresarios de distintas partes del mundo muchas gracias aplausos